Ustedes saben que José Daniel Ferrer el otro día fue secuestrado dentro de su casa, él y un grupo de activistas con armas largas entraron a la habitación donde estaba su esposa, donde estaba su bebé de tres meses, se robaron todo, hasta las sábanas se llevaron, las computadoras, teléfonos, televisor, todo se lo llevaron. Yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones de José Daniel Ferrer después de ese arresto para que nos enteremos qué fue exactamente lo que pasó y cuando lo recogen y se lo llevan qué es lo que pasó también. Vamos a escucharlo para que el mundo sepa a qué se dedica el Partido Comunista de Cuba. Entraron con armas largas, apuntando a la cabeza, apuntando con un arma larga, entraron apuntando, me les dije por supuesto que había que tirar a matar, que había que tirar al pecho, que no entendían ni a Raúl, ni a Camilo, ni en el post, ni en ninguno de ellos. Y ahí empezó a gritar la tiranía o a la dictadura, me ponieron bien fuerte a la espalda, me sacaron en fogón y me llamó a micro 9 y llegué también gritando contra la tiranía porque ese día jugándome, me bajaron del carro, del carro patrulla, me metieron para un cuarto de interro, el capital de Apil Quiñones Zapata. En un tono morí y me dejó claro que el salto contra mi casa y el robo de todo lo que de aquí se robaron era en respuesta a lo que yo publico en contra de Raúl, de Acanelli, de Expósito, el secretario del Partido del Campeo de Cuba constantemente que desde arriba no están dispuestos a que yo siga publicándola. Se llevaron tres computadoras, mi computadora, la computadora de trabajo de Amel y la computadora de Daniel, mío, que nada tiene que ver con el trabajo de la oposición, con el regalo de su hermana. Sí. Se llevaron en la sede principal dos mesas, ocho sillas, porque están muy molestos porque damos comida a ancianos con necesidad, con hambre y personas se enfermas. Le damos recursos, personas que reímen, que están matando de hambre. Se llevaron el televisor de la sede del lado de la cocina, los dos pantallas planas. Se llevaron el televisor de la sede, se llevaron el televisor de mis hijos, comprado con el sudor de mi hija, Marta Beatriz, y que se usa solo para entretenimiento de mis hijos. Se llevaron tres discos duros, se llevaron una cantidad de medicina bastante grande porque dicen que esas medicinas son para hacer contrarrevolución. Se dieron anelda, es decir, yo le llamo contrarrevolución a darle medicinas a los enfermos que no tienen medicamentos, que en los hospitales no se los dan y que en la farmacia no los hay. Los pacos ayudan a las personas y ellos se molestan porque ellos quieren al pueblo hambriento, enfermo, con necesidades, con problemas de todo tipo. Se llevaron los libros de medicina, los apuntes médicos, los equipos de médicos en el vaso, el tetocopio, el primomanómetro. Se llevaron inhaladores porque dicen que ya no hay médicos y que no pueden ejercer la medicina con fines contrarrevolucionarios. Dar salud y atención a quienes la necesitan para ello es ser contrarrevolucionarios. Se llevaron el equipo del Nautobar, se llevaron otros libros, se llevaron a cinco personas detenidas, además de a mí. Se llevaron extensiones eléctricas, arrancaron Carles, han dejado esto aquí apenas cinco elecciones eléctricas. Se llevaron a Roilán, Zárraga Ferrer, no se sabe dónde la tienen. Se llevaron a Fernando González Bahía, no se sabe dónde la tienen. Se llevaron a Yerdán y Chávez Rol, no se sabe dónde la tienen. Se llevaron a Xandis y Ramírez Águila, no se sabe dónde la tienen. Se llevaron a Daniel y al vaquerito aquí en la casa y a Nelva y al niño. Se llevaron documentos, impresos, se llevaron diversos materiales. Hojas blancas, bolígrafos, se llevaron una impresora de la otra casa. Se llevaron varias memoria, se llevaron un saco de arroz. Ahí había un saco de arroz y se llevaron otros alimentos. Se llevaron un teléfono. Aquí solo se trabajaba con un teléfono. Hasta ahí, por arriba. Esto vuelve, te repito, es un análisis. Esto es un análisis por arriba. Es un análisis por arriba de todo lo que se robaron, los baratos y pagos y vulgares. El perro hecho de la tiranía. Díganme algo de eso. Un troll que me diga algo de eso. Se llevaron las medicinas porque las medicinas que ellos tienen ahí, ellos son medicinas contrarrevolucionarias, le dijeron. Las medicinas que reparten a los necesitados, cuando en Cuba no hay medicinas, en ninguna parte, ellos se las quitaron, se las robaron. Les robaron los televisores. Uno de ellos que no era de la oposición, sino de sus hijos y además regalo de su hija que vive aquí en Estados Unidos para los hermanos pequeños, para los niños pequeños, los nietos. Se lo llevaron. Las medicinas, señores, y la comida que se llevaron, las mesas y las sillas del comedor comunitario que tiene José Daniel Ferrer en su casa para dar de comer a la gente que no tiene cómo comer. A los viejitos, a los discapacitados. El comedor social que tiene José Daniel Ferrer en su casa. No se puede. El Partido Comunista no te da de comer, pero el contrarrevolucionario tampoco te puede dar de comer. Te tienes que poner de hambre porque ellos no se ocupan y no dejan que nadie se ocupe tampoco. Qué maravilla, ¿verdad? El Estado maravilla. El socialismo salvaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos, es por favor, compartan este video. Si usted puede, póngase en contacto con José Daniel Ferrer en Facebook o en Twitter, porque en Twitter les molesta mucho, parece lo que él está publicando contra Canelo, el puesto a dedo, y contra Raúl, el dictador. Pónganse en contacto con José Daniel Ferrer a través de Twitter, a través del canal de YouTube que tiene los teléfonos de la Unpacu, para que usted le haga una donación de lo que usted pueda, de una laptop, de un teléfono, de un dinero para comida o de comida misma, si puede. Vamos a ayudar todos a la Unión Patriótica de Cuba porque juntos somos invencibles. Y si a ellos les molesta lo que hace la Unión Patriótica de Cuba, y lo que hace Cuba decide, porque al final nunca nos olvidemos que José Daniel Ferrer es coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba y líder de la campaña ciudadana Cuba decide. Entonces, como a ellos les molesta todo eso, nosotros vamos a volcarnos en la ayuda para José Daniel Ferrer y para la Unión Patriótica de Cuba, para que puedan volver a tener impresora, volver a tener un teléfono, volver a tener televisor, y sigan mesas y sillas para que tengan su comedor comunitario, para la gente necesitada. Y vamos a enviarles medicinas, si podemos, para que puedan tener, puedan repartir a los enfermos que lo necesiten. Porque en las farmacias de Cuba no hay medicinas. A la esposa de José Daniel, que es médico, le dijeron que como es contrarrevolucionaria, tampoco puede ejercer. Se llevaron el, este top, esa cosa para el corazón, se llevaron el aparto de la presión, se llevaron medicamentos, se le llevaron todo a ella también. Es, es, para que, para lo que han quedado. Para lo que ha quedado la revolución de los humildes y por los humildes. Compañero, cabero, compartan. Para lo que ha quedado la revolución que se vendió como la revolución democrática, que iba a volver a hacer elecciones libres, que iba a volver a Cuba a la constitución de 1940. Hemos quedado para acosar y robarle a las personas que hacen trabajo social y comunitario. A las personas que quieren el bien del cubano y que defiende los derechos de los cubanos, ah no, esas personas, esas personas hay que robarles. Eso es lo legal, lo justo, lo, lo revolucionario, lo humanitario. Esa es la revolución humanista del señor Canelo puesto a dedo. Robarle a las personas que quieren ayudar a los más necesitados, a los humildes, por los que se hizo aquella revolución supuestamente. Pues bueno, quienes quieren ayudar a los humildes terminan presos, secuestrados, robados. Esa es Viva la Revolución. Muchas gracias.